Ey, que pasa hijos de fruta Bueno, hoy os traigo un mazo que no ha quedado primero en ningún torneo, de momento, ni nada por el estilo Pero es un mazo que se está jugando bastante, es un mazo que está muy de moda durante los últimos 2-3 días Lo he estado viendo bastante por ahí, y es el mazo de tokens, ¿no? Bueno, es un mazo de druida que, bueno, lleva mucho generador de tokens como Impact Master o bien Violet Teacher Y bueno, además de Fuerza de la Naturaleza, pero sabemos que teniendo el soltar a los perros, como que no, ¿no? El problema de los mazos en los que llevan soltar a los perros, principalmente tienen el problema tocho, tocho, tocho de que no tienen un gran inflador, ¿no? Ese problema no es tan grande cuando hablamos del druida El druida tiene rugido salvaje, que darle más 2 por 3 manas a todos tus bichos es una cosa que, pues, pone bastante También tenemos una de dos, ¿no? O inflador o bicho Y tenemos, bueno, garra, swipe, ira para poder controlar el juego temprano, ¿no? El juego tempranero Y bueno, luego llevamos defensor de Argus, Draco, Gachetan Para generar un poquillo más de ventaja a nuestro favor Dos Ancient of Lore, por si las cosas se tuercen y hay que llegar al late game verdadero Y bueno, vamos a probar, no lo he jugado todavía, quiero ver cómo va Se supone que con este mazo un tío ha llegado a rango leyenda desde rango 4 Así que se supone que en rango 12 no debería tener problemas Aún así es un mazo que viene del server norteamericano en el que el metajuego es diferente Nuestro principal problema muchas veces es que nos vamos a encontrar con mazos de agro de Warrior Que nos ponen bastante las pilas Corto aquí y lo pongo justo en la partida Vale, esta es nuestra mano inicial Teniendo Inervar podemos irnos a esto Deberíamos intentar tener siempre algo que poder jugar en los primeros turnos, ¿no? Tenemos esto para protegernos, podríamos jugar un Keeper of the Group en el segundo turno O bueno, podríamos jugar el tercero Draco No tenemos mala mano para iniciar, así que bueno, nos la quedamos Además tenemos moneda Bueno, podemos jugar incluso el Keeper of the Group en el primer turno El problema es que le meten un Backstab, un Eviscerar y nos volvemos locos No queremos que eso pase Tampoco queremos coger y gastar Claw ahora No sé qué está jugando el Pícaro Si juega algo más orientado a agro, prefiero gastarlo más tarde Podemos tirar Inervar y le hacemos los dos años Porque si lo silenciamos no tiene gracia Vamos a matarlo directamente No hay mayor problema Un Loot Hoarder Un Golem No me tira Backstab Vale Estoy intentando saber cómo se juega esto Porque si lo inflo Me lo puedo cargar y luego tirarme garra y llevarme el otro por delante Pero yo creo que el mazo no está pensado para ser jugado así Supongo que le meterá Backstab y le pegará No 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 I can wait y cuche All the day genre Feel nature's rhyme For the wild Vamos a dejar ahí a Nathpagel feliz y contento. Creo que no he robado nada bien. Debería tener alguno de los cuatro generadores de tokens. Y no tengo ninguno. Lo cual no me mola demasiado. Además de que Nathpagel no ha robado una mierda. ¿Por qué le hace dos daños? Solo dos. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Tiene cinco cartas. Puff. Pantera A ver si es así como hay que jugarlo Swipe no me viene nada mal Aunque los bichos son muy grandes ¿Juego un mazo de roque control? Puede ser Un poco raro Vale Tiraos Vale ¿Sabes qué? Que los haya tirado me viene bien Porque es su único daño en área Y mis tokens suelen ser bastante pequeños Vamos a hacerlo así Vamos ahí Con el token Y tiramos el Swipe ahí Bueno, siguiente turno podemos... Depende de cómo lo haga Bueno Eso no me ha gustado Tenemos ahí el combito Vale Vale Turno Disculpad las ambulancias Nos devolvemos vida Ponemos un Keiko Y hace Backstab Me vale Si quiere gastar dos cartas Perfecto Vale Perfecto Que gaste Además que tiene un montón de cartas Y bastante buena Hay cosas que me gustan poco Y esa es una de ellas Ahora sales Hija del mal Vamos a tirarnos Cloth No nos olvidemos que Si me pega directamente a la cabeza Tiene 20 de vida, ¿no? Tiene 20 de vida Serían 4 por 3 12 Y 2 míos 14 Y 6 serían 20 Si deja al Draco en paz Si deja al Draco en paz Y no se cura Y no me mata Mueren Si tienen que dar varias condiciones Pero Bueno El Draco ha muerto Larga vida al Draco Uhhh Que mal No, un Jaro es rollen No, un Jaro es rollen No me soluciona la papeleta Fuerza de la naturaleza Solamente llevo una Pero es O lo gasto O muero Estoy a 10 Tengo que gastarla Además tengo que gastarlo Con rugido salvaje Uff No, un Jaro es grande 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 No, un Jaro byłe Tiene que tener dos cartas en la mano Dos Vale, le mete un Cold Blood No, Deadly Poison Espera Si tira Blade Flurry Lo hace Hecho Se me hubiera pegado la cabeza Si me hubiera cometido ese fallo Me hubiera ganado, pero no lo he cometido Bueno, otra vez en 13 A ver, que divertido Bueno Le voy a dar otra oportunidad al mazo He dicho que Para mi mismo he dicho que no quería Hacer más de una ronda con cada mazo Pero bueno, creo que no se ha visto El potencial del mismo No merecería la pena No haría bien el vídeo Si no os enseño como funciona Corto Vale, esta es mi mano inicial No debería tener mucho problema Contra un Warlock O sea, lo que sea un Warlock Y es un gran control De control puro y duro ¿Por qué te llamas? ¿Por qué te llamas? ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 Vamos a bajar Nat Pagel A ver si quiere Matarlo Toma carta Si lo mata Me soluciona la papeleta Si no, bueno, ya veremos como lo hacemos Vale, tenemos el swipe ahí Así que si me quiere bajar más bichos de resistencia uno, que me los baje Porque me los voy a fundir No, esa no me gusta A ver si se quiere cargar el golem Vale Perfecto Y como 6 me voy a quedar en 14 Después de hacer el swipe Vale Turno 7 recuperaremos Recuperaremos vida Si no, no sé si se pensaba que en el turno 4 no le tiré el swipe Es por algo Vale, pues significa que no tiene nada más que mierda en las bolsillas No, no es el momento de tirar nada Pagel, aunque siempre podemos hacerlo así Primero ponemos el bicho Muy bien Eso es Eso me ha gustado Está pensando si tiran el Power Overwhelming y el Swap Fire que tiene en la mano Y la otra carta que tiene ahí con el Swap Fire, a ver cuál es A ver cuál es la que se quiere descartar Sabemos que es esta del medio Esta del medio es la que no quiere perder Sabemos que es la que no quiere perder Tenemos dos rugidos salvajes Lo que significa que pueden caerle el siguiente turno Son más dos, ¿no? Cuatro serían nueve Probablemente esto se quede en dos Nueve y... Y seis son quince Y seis veintiuno Y ocho... Vale, sí Lo tiene jodido Me tiene que matar Tiene un Swap Fire Pero no sabe cómo tirarlo Bajar un Leroy Jenkins no nos merece la pena No es mayor problema, tampoco Vale Ha muerto Vale Pues así es como mata Con tres bichos Vale No está mal Bueno, este ha sido el mazo Ya sabéis, dadle like, suscribíos Comentadlo por vuestras redes sociales Y sin nada más Disfrutad Y hasta la próxima No está mal Gracias por ver el video.